Analia, Analia Pancero, que es la dueña de esta moto, que está en línea con nosotros a través de tu radio. ¿Qué tal, Analia? Buen día. Hola, Danilo. Buen día. ¿Cómo estás? Gracias por habernos atendido. ¿Tenés alguna novedad de la moto? No, por ahora no. Hicimos la denuncia ayer. No, quiero aclararte que yo no soy la dueña. La moto es de mi marido. Ah, de tu esposo. Está bien. Sí, sí, sí. Es una Mondial negra, patente 697GTK. La había dejado estacionada ayer en la casa, entre las 5 y las 6 de la tarde. Y bueno, la dejó estacionada y cuando salió, cuestión de milésimas de segundo, ya no estaba más. O sea, entró, salió y ya no estaba la moto. Claro. El vino de trabajar, la dejó estacionada. Siempre tiene la costumbre de dejar la primera puerta vista del zaguán abierta, donde él ahí la ve. Pero bueno. Si, lo que menos te vas a imaginar que te va a pasar la puerta de tu casa, ¿no? No, no, no. No. La verdad, lo arruinaron, Danilo, lo arruinaron. Le cortaron las piernas. Porque es su única herramienta de trabajo. Con esa moto, él se maneja para ir hasta la fárica y volver. Sí, sí. Analia, ¿y nadie te pudo aportar algún dato o algo después de que vos publicaste, hiciste viral la noticia? No, 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 no. Mirá, yo lo publiqué en Facebook, que es la vía más rápida. Sí. Y dejarme agradecer a la gente que compartió. Mucha gente que conozco y otras no, que compartieron. Y una vez más la gente ayuda a la gente, ¿viste? Pero, no, no, datos, nada. Ninguno. Ninguno. Así que, bueno. Ahí estamos esperando. Esto fue entre las 5 y las 6 de la tarde, me decís. Sí, sí, sí. Entre las 5 y 6 de la tarde. Sí. Ahora, yo digo, calle Tames es una zona muy transitada. Digo, también una zona donde hay muchos comercios. Sí, sí, sí. Tames, entre Gascon y Colombres. Y Colombres, claro. Claro. Sí, sí, sí. Sí. Pero fue una milésima de segundo, ¿eh? La dejó, entró, y cuando salió con el enemigo más chiquito, ya no estaba más. Increíble. Analia, esperemos que tengas alguna novedad sobre esto. Nosotros, por supuesto, que vamos a seguir con la publicación y ojalá que alguien pueda ayudar a encontrarla. Te pido que nos reiteres, por favor, los datos de la moto. Sí, una Mondial negra, color negra, patente 697, GTK. Sí, la verdad que estamos muy tristes, muy angustiados. Yo no pude dormir. La verdad que mucha bronca, mucha impotencia, porque uno labura, como yo puse en Facebook, labura para tener algo, mínimo una motito, que es una herramienta de trabajo. Y, como te vuelvo a repetir, le cortaron las piernas, porque era su única herramienta de trabajo. Con decirte que hoy se tuvo que levantar una hora más temprano para hacer dedos, salir a la ruta, y que alguien, con suerte, lo levante y llegue puntual a marcar tarjeta al trabajo. ¿Dónde trabaja él? Él trabaja en Maro. Ajá. Trabaja en Maro. Sí, de una punta a la otra. Claro. Un simple laburante. Un simple laburante. Pero más allá de que trabaje donde trabaje, o la use para lo que la use, nadie tiene derecho a llevarle nada a nadie. Esa es la realidad. Por supuesto. Por supuesto. Yo voté un cambio, voté seguridad, y no me están dando respuesta. Ajá. No me están dando respuesta. Es como que, a ver, Danilo, me parece que esto de dejar ya sea un ciclomotor o un auto en la vereda de tu casa, se está naturalizando. Y nos estamos acostumbrando a que vos des algo en la puerta de tu casa y al segundo te lo lleven. Nos estamos acostumbrando. Y eso no es normal, que nos estemos acostumbrando a que nos roben lo poco que tenemos. Claro. No es normal. ¿Se entiende? Sí, sí. No es normal que dejemos una bicicleta en la puerta de tu casa y al minuto te la roben. Tenemos entrada libre en todo varadero. Mi hijo, que tiene seis años, ayer, que lo acompañó al padre a la comisaría a hacer la denuncia, sentadito en la vereda de la comisaría, me dice, mamá, ¿por qué no ponemos una puerta grande con llave en la entrada de varadero? Y eso me hizo pensar. Mirá vos la inocencia de una criatura. Poner una puerta grande con llave en la entrada de varadero. Y me parece que como ciudadanos tendríamos que empezar a poner muchas puertas con llave. Y me refiero a la seguridad. Sí, sí. A los que nos representan. Porque yo ahora no estoy segura. Porque hoy me tocó a mí. Y me parece que como pueblo estamos bastante dormidos. Bastante apaisanados. Estamos muy dormidos. Y la culpa la tenemos nosotros porque no nos levantamos como pueblo. Hoy es una moto. Hoy es una moto. La semana pasada fue un robo en el campo. Porque ya ni en la ciudad roban. Ahora, a ver, van a los campos, asaltan a los ancianos. Después van y se esconden en la isla. Todos sabemos. Lamentablemente no le conocemos las caras. Pero sabemos qué es lo que hacen con la moto. Yo no quiero que me la entreguen por parte la moto. Porque seguramente la van a encontrar desarmada, ¿sí? No, yo quiero la moto entera. Y responsabilizo a quienes están encargados de cuidarnos. Y si es posible voy a ir con la boleta al municipio y a la comisaría para que a mí me den otra moto. Y eso es lo que el pueblo tiene que hacer. Yo quiero mi moto. La moto de mi marido que con tanto sacrificio la pagó. Porque no es una cero kilómetro, Danilo. Es una usada. Que hace tres semanas atrás la sacó del taller mecánico porque se le había roto el motor. Y tuvo que sacar un préstamo a la fábrica, pedir un adelanto para poder pagar el arreglo mecánico. Y ayer se la roban. Y hace un par de semanas atrás fue renovar el carnet de conducir. Entonces, dos mil y pico el arreglo mecánico, mil y pico el trámite para renovar el carnet. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que en un segundo te la roben? Sí. No. Hoy le tocó a él, mañana me puede pasar a mí. Sí, sí. ¿Y por qué yo tengo que salir a la calle, dejar de estacionar la moto en un supermercado y sentir esa inseguridad, esa sensación de que cuando salga ya no va a estar más? ¿Por qué yo como ciudadana me tienen que obligar a acostumbrarme a que si yo salgo y dejo la moto ya no va a estar más en el lugar donde la dejé? ¿Se entiende, Danilo? Sí, sí, por supuesto. Hay un montón de gente que viene, que ya se sabe, que dicen que son de San Pedro, que de Alcina, que de acá, que de allá. ¿Y dónde queda eso? En la nada. Porque yo no quiero que me la encuentren y me la devuelvan en pedacitos. Quiero la moto entera. Quiero que me devuelvan la moto. Quiero que alguien se haga cargo y responsable. Está bien. Por ahí, bueno, tu cometí la imprudencia de que justo en ese horario, viste, no hay mucha gente, o no se transita tanto y la dejó afuera. Pero nadie tiene el derecho, como decís vos, a robarle, a sacarle nada a nadie. Claro. Mi marido no es de Varadero, es de Cambur. Hace 10 años que está viviendo acá. Y él no vino a robar, ni a lo fácil, ni a usurpar. Vino con su currículum en mano, repartimos en todas las fábricas de Varadero, y cuando consiguió laburo, establecido, se instaló en Varadero. Y vino, justamente, a Varadero por la tranquilidad de la ciudad. ¿Hoy qué piensa? Si te digo lo que piensa, no. Es irreproducible lo que piensa. No, él estaba tranquilo, confiado. Pero bueno, hoy nos pasó a nosotros. Me puede pasar a vos, me puede pasar a todo el mundo, a todo el mundo. No estamos exentos de nada. Pero yo quiero que alguien se haga responsable de la moto. Así haya sido un triciclo o una bicicletita de mi hijo, yo quiero que me la devuelvan. Exijo que me la devuelvan. Y como pueblo, estamos dormidos. No nos levantamos, no hacemos nada. Yo te agradezco mucho que nos hayas atendido la mañana de hoy. Y ojalá, de la misma manera que vos hayas reflexionado, reflexionen quienes... Todos. Sí. Todos. Y sobre todo del compromiso en general, ¿no? Del de saber, del de no callarse. Porque digo, cuando uno a veces guarda silencio de todas estas cosas, se termina con el silencio hasta convirtiéndose en cómplice, ¿no? En cómplice y en costumbre, porque te vuelvo a repetir, Danilo, esto se está naturalizando en Varadero. Que nos vengan a robar ya es natural, y no debería ser natural. Lo normal sería que vos puedas dejar el auto en la puerta de tu casa y que siga estando ahí, donde vos lo dejaste. ¿Sí? Pero parece que tenemos, o Varadero tiene entrada libre y gratuita, pase libre y gratuito, como si esto fuera un bolito, donde gente extraña entra, viene, se lleva lo que no es de uno y se va. Con total naturalidad. Porque esa es la palabra. Quiero que la gente entienda y reflexione de que estamos naturalizando todo esto y nos estamos acostumbrando. Y eso no está bien. No está bien. Te dejo... Bueno. No, 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 sí. Yo te agradezco, Danilo, que me hayas llamado, que te hayas preocupado. Y agradezco a la gente en las redes sociales que me ayudó a compartir la publicación. Porque te vuelvo a repetir, la gente ayuda a la gente. Y la vía más rápida es publicarlo en Facebook, porque, bueno, por ahí tenemos la suerte de que aparezca. Ojalá. 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 Ojalá así sea. Analia, un beso y gracias por habernos atendido. Bueno, gracias, Danilo. Que tengas un buen día. Chao. A su esposo le llevaron la moto y su indignación quedó clara, ¿no? En lo que ha contado recién, en lo que ha relatado. No más que la sensación de alguien que se siente vulnerado cuando le ocurren este tipo de cosas, cuando suceden estos hechos y cuando lamentablemente las víctimas terminan siendo las perjudicadas, porque, digamos, ella lo acaba de contar recién, su esposo la usa para trabajar. Que le cortaron las piernas, dijo, porque es la movilidad con la que va de una punta de la ciudad a la otra. A su trabajo. Es una moto Mondial color negra, patente 697 GTK. Se la llevaron ayer entre las 5 y 6 de la tarde de calle Tames al 1300.